Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición del Update aquí en mi canal de YouTube Edición Domingo. Vamos a estar hablando de muchas cosas que han estado pasando. Vamos a hablar de qué pasó en la final de G1 Climax. Vamos a hablar de qué pasó en Triple Manía 32 en Ciudad de México. Y vamos a estar hablando de lo último que está pasando en AEW, específicamente con lo que ha pasado en Collision, con la ruta a All In y a All Out. Así que vamos a hablar de todo esto, pero tengo que arrancar primero hablando de lo que aconteció en el G1 Climax. Por primera vez, obviamente, en la final estaban dos luchadores que nunca habían participado en la final del evento. Yota Tsuji, que me parece que es un gran talento por parte de New Japan Pro Wrestling, alguien que es una buena persona para echarle el ojo en el futuro cercano. Y Zack Sabre Jr., que lleva años con la empresa, pero nunca ha tenido la oportunidad de estar al nivel en el que está en estos momentos en términos de popularidad número uno y número dos en términos de presentación y hacerlo ver como una estrella. Ya nosotros sabíamos que había como más interés en trabajarlo de esa manera desde la victoria de él sobre Orange Cassidy en Forbidden Door en AEW. Y se lleva la victoria en una gran lucha en la final del G1 Climax. Esto le garantiza una oportunidad por el campeonato mundial en el evento Wrestle Kingdom en enero, el evento más grande de New Japan Pro Wrestling. Pero Zack Sabre Jr. hizo un cambio, o bueno, una proposición diferente. Él quiere retar a Tetsuya Naito, actual campeón IWGP, que considero que fue un error darle el campeonato, y voy a explicar por qué, para el mes de octubre. ¿Por qué? Porque eso le daría tiempo a él de ganar el campeonato y llegar como campeón a Royal Quest, que es el evento en conjunto que hace Ref Pro y New Japan Pro Wrestling en Inglaterra, y él quiere llegar como campeón y hacer su primera defensa en Royal Quest, que es el evento que sería en su natal. De la misma manera, eso le daría espacio a él llegar como campeón en caso de retener a Wrestle Kingdom y a Wrestle... Y obviamente al evento de colaboración, que creo que es Wrestle Dynasty, que va a tener IW, Consejo Mundial de Lucha, y New Japan Pro Wrestling en Japón en el mes de enero también. Ok. ¿Por qué pienso que Tetsuya Naito no solo no es el tipo que debería ser el campeón, sino que pienso genuinamente que debería perder el campeonato con Zack Sabre Jr.? Porque físicamente no la tiene, en popularidad ya no es el mismo tampoco. Hay que dar paso a una nueva generación, y sí, usaron a Moxley para contar esta historia de Naito recuperándose y todo lo demás, pero yo pienso que el paso correcto sería darle el título a Zack Sabre Jr., es alguien que está en tu empresa, alguien que ha sido leal a tu empresa, y yo creo que él sí te puede ayudar a habilitar a alguien que no estaba en tus planes. Ya Naito ha sido campeón, ya Moxley había estado en esa onda titular, Zack Sabre Jr. no tanto. Así que ojalá aprovechen y le den la oportunidad a él que haya ganado el G1 Climax y que haya sido el segundo luchador no japonés en ganarlo, pues representa que hay algún tipo de interés en trabajarlo de una buena manera. Ahora, vamos a hablar un poquito de lo que fue Triplemanía 32. Yo tuve la oportunidad de ver el evento completo, yo también he tenido la oportunidad de recientemente ver lo que está haciendo el Consejo Mundial de Lucha, y obviamente ambas cosas son bien separadas. La AAA es más basada en el espectáculo, el show, las leyendas, tal vez las historias, aunque tengo que destacar que me gustó mucho ver a los luchadores que tuvieron su época en WWE y que también hicieron una gran campaña en México en algún momento de su carrera, como Kenzo Suzuki y Marc Gindra. Marc Gindra es conocido como Marco Corleone, alguien que se suponía que fuera el miembro original de Evolution. y más adelante tener la oportunidad de ver a el Maharaja Radesi, en otras palabras Jinder Mahal, hacer pareja con Satan Singh, para enfrentarse a este conjunto de parejas de Negro Casas y el Psycho Clown y la familia del Dr. Wagner y los nuevos campeones en pareja de AAA, el Jinder Mahal con Satan Singh. Así que curioso este pareo, interesante que todavía Tony Khan, con todos los problemas que ha tenido con Conan, sigue enviando talento a AAA. Yo creo que mucho del talento que envía es Commander, es Jeff Janet, es gente que está cómoda trabajando en AAA y no le ha impedido el booking a ellos. Pero ya vimos a Jinder Mahal ganar esos campeonatos en pareja, también vimos en la lucha por el campeonato crucero, Matt Riddle contra Commander, contra Laredo Kid, buena lucha, de las mejorcitas de la noche por decirlo así, Matt Riddle, nuevo campeón crucero de la AAA, y esto obviamente fortalece también la alianza que tiene MLW con AAA y varias cosas que ellos han estado haciendo en el camino. También pudimos ver la última lucha de Vampiro, fue una lucha de ataúd con un vídeo muy emotivo, rememorando su carrera, una lucha que en concepto me parecía buena idea. Eran diferentes estaciones, hasta la última estación, donde al final iba a enterrar a uno de sus rivales más grandes de su carrera, y al final ganar la lucha. El último que enterró fue al Mesías Ricky Banderas, pero se enfrentó a gente como Jeff Jared, que fue rival grande en su carrera, el pirata Morgan, y en este caso también el Mesías. Al final, pues ganar la lucha es un momento emotivo, creo que en términos de cómo tiraron la lucha en cámara, no fue lo mejor. Tal vez el nivel, la idea, el concepto era bueno, el homenaje a la parca también fue bueno. La parte de Ricky y Vampiro fue decente. El Vampiro ya era tiempo de retirarse también. Físicamente no era el mismo. Tuvo todos los momentos para hacer cositas destacadas, pero yo creo que el concepto estuvo bueno, la ejecución dejó un poquito que desear allí. Tuvimos también la lucha de Alberto y Nick Nemeth. Esta lucha tenía consecuencias. Aquí hay dos cosas. En Triple Manía lo loco de esto es que había dos consecuencias. para shows en Puerto Rico. Riddle llegando como campeón al show del 31 con IWA y la lucha de Nick Nemeth y Alberto era para saber quién llegaba como megacampeón a Puerto Rico, pues ellos tienen una revancha en Puerto Rico este próximo 31. Alberto se corona el nuevo megacampeón de AAA. El final no me encantó, pero funcionaba para contar la narrativa de la Pinlover diciéndole que él esperaba que ganara en el medio del ring, no con un foul. Vimos a Alberto faltarle el respeto. Alberto lo ataca. Llega Conan, llega Dorian y están del lado de Alberto del Río y de Conan y técnicamente pues no aplauden las políticas de la Pinlover. Si son inteligentes pueden utilizar también el conflicto que ha habido con el luchador independiente que trajo la Pinlover a participar en verano de escándalos freseros que al parecer quedó fuera de la empresa tras solo un evento que pudieran utilizar eso de gasolina. Pero hay algo que tengo que decir y yo sé que mucha gente lo va a criticar. Yo voy a decir una cosa buena, una cosa mala. AAA siempre se ha pasado en estas historias de traiciones, campeones que están presentes. En los últimos años hemos visto que los megacampeones que han estado no han estado del todo presentes. El hijo del vikingo está lastimado ahora mismo. Eventualmente regresará. Kenny Omega estuvo mucho tiempo. El campeonato no estuvo tan activo. Rey Fénix tuvo el campeonato, no estuvo tan activo. Pero obviamente contratos que tenían con otras empresas. Ahora Nick Nemeth podía estar más activo porque su contrato era con TNA y todo lo demás. Pero al él soltar el campeonato con Alberto que está cogiendo más bookings en México que ahora se siente como que él es una de las figuras principales del arco de historia que van a empezar a contar. Me parece que es una buena movida haberle dado el campeonato porque es alguien que está presente. Y cuando es alguien que está presente, pues yo creo que puede funcionar bastante bien. Así que me alegra por esa parte y vuelve a la raíz de todo esto que siempre es, que siempre, siempre es las traiciones y las guerras de bando. Ahora será el bando de Conan con Alberto y Dorian baqueándolo y el bando de Latin Lover. Vimos a Psicosis, el original ser inducido al Salón de la Fama. El Psicosis que más adelante llegó, perdió su máscara en la última lucha del show. La otra decisión que no me encanta mucho de AAA es que siempre tienes la costumbre de darle los campeonatos en eventos grandes a estrellas internacionales que a veces tienen demasiados bookings para poder mantener esos campeonatos constantemente defendiéndolos dentro de tu empresa. Ahora, vamos a hablar de AEW. Collision tuvo cosas interesantes, pero más que nada para coordinar luchas. ¿Qué tenemos para All-In y para All-Out? All-Out, Willow Knight in Hale, Crystal Lander, campeonato del Consejo Mundial de Lucha en All-Out. Septiembre 7, directamente desde Chicago. Si mi memoria no me falla. Y, de la misma manera, también, tras lo que pasó en la lucha de FDR y The Acclaim, que acabó en empate, los Jumbucks defienden ante The Acclaim y FDR en All-In en Wembley. También, Christopher Daniels anunció que va a haber una lucha de cuatro tríos en escalera para que The Patrick, Christian Cage, Nick Wayne y Kill Switch defiendan los títulos de tríos ante el House of Black, ante el Bam Bam Gang y a tu equipo por determinar este próximo miércoles. De la misma manera, Claudio mantiene momento para su lucha con Okada en Cardiff. Vimos a Ologan tener otra victoria chévere en el show. El feudo de Britt Baker y Mercedes Mone se sigue calentando. Jack Perry presentó una nueva versión del campeonato de TNT y Sammy Guevara y Dustin Rhodes son los nuevos campeones mundiales en pareja de Ring of Honor tras derrotar a London Spirit Kingdom y ahora son esos campeones. Hay que recordar que Dusty Rhodes también es el campeón de tríos de Ring of Honor. Así que varias cositas pasando en ruta a All-In, en ruta a All-Out. Ya la semana que viene nos volveremos a ir en vivo el miércoles con esa edición especial de lo que va a ser Dynamite. Al igual, gracias por el apoyo de ustedes a todo el contenido. Dale like, deja tu comentario, suscríbete y los veo, para los que son fans de Puerto Rico va a haber también como un tipo de update de Lucha Libre de Puerto Rico hoy. Así que hasta la próxima, se cuidan, nos vemos, gracias por el apoyo.